Primeramente en el Senado, ya aprobada en el Senado, la ley de extinción de dominio, el proyecto de ley de extinción de dominio que todos los recientes gobiernos durante más de una década se han encargado de mandar a dormir porque podría eventualmente tocar a los corruptos que están representados en gran porcentaje por los mismos que están a cargo de conocer, evaluar, variar, adecuar, lo que fuere la ley de extinción de dominio la cual todavía estaría durmiendo tanto en la Cámara de Diputados al igual que en el Senado de la República si no hubiese sido por las presiones del Departamento de Estado y el Gobierno de los Estados Unidos. Usted dirá, somos un país independiente. ¿Quién le ha dicho a usted que somos un país independiente? ¿Quién le ha dicho a usted que en algún momento hemos sido un país independiente? Somos un país absolutamente dependiente de lo que se llama bloque de Occidente que encabeza a los Estados Unidos desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico, mientras sigamos gobernados por vendepatria. Todos, todos vendepatrias que nunca han tomado la iniciativa por una razón muy sencilla porque sus mega empresas o sus mega intereses dependen también de negociaciones con el mundo occidental para que a nadie le quepa la menor duda a los políticos de la República Dominicana y no solamente a los políticos a los macroempresarios óiganlo bien a los macroempresarios muchos de ellos vinculados a la banca privada casi todos vinculados a los suministros al Estado Dominicano por medio de los gobiernos de turno jamás le convendrá una verdadera ley de extinción de dominio tal como lo requiere la República Dominicana ahora esta payasada óigan bien esta payasada es para complacer para complacer y en cierto modo atenuar las presiones de los Estados Unidos y van a ver tal como se ha comentado en muy distintos escenarios del derecho de la abogacía se va a caer en el Tribunal Constitucional lo están poniendo a propósito para eso y seguir ganando tiempo ojalá que yo me equivoque y tenga que venir aquí a decir caramba me equivoqué y qué bueno que me equivoqué ojalá que ese sea el futuro pero usted cree que los corruptos o quienes representan a los corruptos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República realmente van a afilar cuchillo para sus propias gargantas caería preso el elevadísimo porcentaje que podría estar por encima de la mitad y me quedó corto y me quedó corto si realmente tuviésemos aquí una ley de extinción de dominio muy pronto como debe ser como es requerida óiganlo bien medio país del mundo político y del mundo empresarial caerían presos óiganlo bien así como usted lo oye pero oiga con quienes se quería reunir la Comisión Bicameral para que ustedes entiendan una Comisión Bicameral es una comisión integrada por personas representantes de las dos cámaras que constituyen nuestro Congreso Nacional una es el Senado de la República y la otra es la Cámara de Diputados eso se llama Comisión Bicameral porque tienen representantes de ambas cámaras en breve voy a atender esta llamada telefónica con todo gusto así que ya lo saben no esperen una verdadera ley de extinción de dominio que sea útil porque lo que están buscando es proteger Farideh Raful de nuevo queda como la payasa del siglo eso es un regalo la payasa de la semana que siglo ni siglo Farideh Raful ha demostrado ser una desvergonzada y sobre todo una persona con doble moral ante la sociedad dominicana Farideh Raful se le vio de nuevo lo que va debajo de la falda el refajo como le dicen este en la calle Farideh Raful es que nadie realmente yo sé que sí que tú tienes quienes te aconsejen dentro de esa arrogancia que ha matizado siempre tu comportamiento es que nadie te ha dicho que calladita te ves más bonita que bastante bonita eres por cierto óyeme lo que tú te has atrevido a defender es algo que te pone en evidencia y que te deja fuera del senado en las elecciones de 2024 tú eres una vergüenza para República Dominicana y una vergüenza para ese apellido tan honorable que llevas para que lo vayas sabiendo tú eres una persona que aparentemente quiero creer que sea por presiones o compromisos y no porque esa sea tu forma de pensar pero tú has demostrado a República Dominicana que realmente todo aquello que tú decías ser y que aparentabas defender realmente no es lo que tú aparentas ser ni defender la moral doble triple cuádruple que has demostrado ahora ante el Senado de la República te deja en la misma lista en la misma lista de sanitario que Eduardo Estrella la vergüenza de Santiago Eduardo Estrella el traicionero de Santiago Eduardo Estrella traicionero también del PRM que lo convirtió en senador vayan poquito poquito anotando porque vamos a ir dando ofreciendo los nombres de la lista de senadores que se atrevieron a votar por la ley de extinción de dominio sacando la ilusión fiscal eludir no pagar impuestos oiga bien la exigencia de Farid Raful defendiendo al gobierno defendiendo a los popis defendiendo a los que tienen oiga bien a los que tienen su dinero en paraísos fiscales quienes son ustedes no lo saben pueblo dominicano quienes son los principales empresarios ahora metidos a políticos que tienen sus fortunas en paraísos fiscales entre muchas otras cosas entre muchas otras diabluras y muchos otros delitos cometidos en contra del pueblo dominicano y en contra del estado por medio de los gobiernos y por medio de negociaciones con los gobiernos tanto el actual como los anteriores eludir impuestos es no pagarlos Farid Raful defendió que eso se fuera que eso fuese sacado para aprobar en el senado de la república creen ustedes realmente en una senadora tan desfachatada creen ustedes en más de 20 senadores pro oficialistas tan desfachatados para que definitivamente ustedes comprendan que este intento bajo presión internacional para conocer la ley de extinción de dominio entra en la misma categoría de la mencionada y cacareada reforma policial que no es más que otra de las payasadas del actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader para mantener al pueblo dominicano con un bobo creyendo que se está haciendo algo cuando lo único que se está haciendo es ganar tiempo para que las mafias puedan recomponerse componerse ante tanta presión y que todo siga igualito o peor hoy es 14 de julio de 2022 anoten la fecha en que se lo estoy diciendo porque se van a acordar de mí en que se van a acordar